Piojo, Alvarado y su histórico hat-trick ante Pumas. Hola Azul de corazón esta es una noticia Azul Express. Tuvieron que pasar 8 años para que un jugador del Cruz Azul volviera a marcar un hat-trick, la última vez que eso sucedió fue en el clausura 2013. Roberto L, Piojo, Alvarado y su historia con el Cruz Azul al marcar 3 goles en el duelo ante Pumas en la última jornada del Grita México a 21, la última vez que un jugador de los celestes hizo un hat-trick fue en el clausura 2013 en una goleada de la máquina, 5 goles a 1 ante rayados, cortesía de Mariano Pavone. Cruz Azul se fue abajo en el marcador de manera temprana, al 6 minutos minutos los universitarios se hicieron con la ventaja, sin embargo, no contaban con que Alvarado saldría en una de sus mejores tardes. Al minuto 12 minutos anotaría el empate con un golazo que dejaría sin oportunidad a Talavera, al minuto 20 minutos, aprovecharía una desatención de la defensa a Ori Azul y metería un cabezazo para darle la vuelta al marcador. Finalmente llegaría el hat-trick al 43 minutos tras una descolgada del Chagui Martínez, quien dentro del área sirvió a Alvarado quien solamente empujó la bola a las redes. No olvides dejar tu like y compartir este video. Nos vemos para la próxima azul de corazón.